La figura 2 es la imagen de un óleo donde el almirante Guillermo Brown tiene de fondo a las naves insignias de la Armada Argentina. El mismo fue extraído de un trabajo del presidente del Instituto Nacional Browniano, Miguel Ángel de Marco. Lo sumamos para responder varias preguntas vinculadas al monumento. Este parque, hoy Rivera Sur, era el primer espacio parquizado de esparcimiento concretado por el Plan Regulador del año 1958 en la zona, que recibió el nombre de Parque Almirante Brown inicialmente. Con el nombre asignado, se homenajeó al padre de Armada Argentina, asociado por la valentía y capacidad de organización que este irlandés al servicio de la Nación Argentina evidenció al consolidar la independencia y soberanía nacional en el mar, con los desafíos que debían enfrentarse para concretar este proyecto que llevó su nombre. El mismo fue diseñado para recuperar estas tierras de los bañados de flores, humedales que desafiaban la voluntad de las autoridades por la dimensión de las obras que demandaba, el rellenado de los mismos y la proyectada recuperación para la ciudad. Gracias. Gracias.